y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 5 advance ya sabéis la versión para gameboy advance para portátil del clásico de super nintendo final fantasy 5 bueno estamos dentro de la pirámide voy a intentar hacer un breve resumen a ver si puedo del vídeo anterior que nos metieron una gran cantidad de información y de historia acerca de todo el lore de este de este juego empezamos con bars ya en el mundo en el mundo fusionado hablamos con krill salimos de aventuras con ella nos enfrentamos a la a un antoleón nos rescata de ese agujero bueno hablamos con poco con el chocobo que ahora ya tiene familia nos vamos a caemos en la cueva del antoleón eliminamos al antoleón fácilmente y después nos marchamos a nos rescata faris ya tenemos tres personajes lena todavía se sigue en el castillo de tycoon y bueno pues nos encontramos seguimos avanzando por el chocobo que puede cruzar ríos y llegar a zonas que no podemos visitar antes simplemente yendo andando y nos encontramos con con guido con el sabio nos explica que el mundo se ha fusionado algo que nosotros ya sospechábamos y el mundo 1 y el mundo 2 era son el mismo mundo de repente de una astilla que se había clavado previamente en krill en el pie aparece ex-dead una forma un poco chapucera pero bueno es lo que hay ex-dead nos cuenta su plan malvado fusionó los dos mundos no por nada en concreto no por hacer el bien y por reunir dos mundos que estaban separados ya que el mundo 1 y el mundo 2 que nosotros hemos visitado formaban parte de un mismo mundo hace mil años sino porque lo que quiere es controlar el vacío el vacío es eso pues un gran agujero un gran vacío lleno de nada pero parece ser que tiene muchísimo contiene muchísimo poder y bueno la intención de ex-dead es controlarlo de la pues bueno la verdad que no sé muy bien cómo lo quiere cómo lo quiere controlar pero pero bueno utiliza su poder bueno el vacío solamente se manifiesta eso sigue importante el vacío solamente se manifiesta cuando están las dos partes por eso se separaron los dos mundos o el mundo se dividió en dos debido a que solamente cuando está el mundo reunido se creaba ese vacío a través de una grieta dimensional o algo así no sé una paranoia de historia un poco así que nos han metido así por él por el gaznate que era un poco intragable en cualquier caso ex-dead nos el pulsa de la de la cueva con guido y aparecemos justo al lado de la biblioteca de los ancianos allí nos reunimos con los eruditos y en la primera vez que estuvimos allí nos hablaron de un libro que al cual le faltaba una mitad ahora que está el mundo completo la otra mitad estaba en el segundo mundo se puede juntar ese libro que era la saga sellada y nos hablan de enua nos hablan de las doce armas sagradas donde las doce armas legendarias nos hablan del castillo de cufo que es donde están guardadas el castillo de cufo es el para el castillo que pasamos de largo en el segundo mundo cuando estábamos empezando el cuarto el segundo mundo y también nos hablaron de cuatro tablillas una vez obtengamos las cuatro tablillas cada una relacionada con 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 los distintos elementos aire agua tierra y fuego nos encontraremos con que cada tablilla nos permitirá abrir tres puertas en el castillo de cufo y nos permitirá sacar tres armas legendarias una vez que tengamos las doce tendremos el poder para poder derrotar a ex-dead por supuesto que hacerlo rápido antes de que ex-dead consiga controlar todo el vacío y nos destruya a todos por cierto el vacío ha caído justo encima del castillo de tycoon por lo tanto no tenemos acceso ni al castillo de tycoon que podemos podríamos descansar gratuitamente y tampoco tenemos acceso a lena así que este esta mazmorra la tenemos que hacer solamente con tres personajes lo cual me parece una burrada porque tengo los mapas de flying armor y tengo una mazmorra que parece bastante laberíntica bastante chunguilla y con 28 cofres que creo que es la primera vez que veo tanto cofre en una en una mazmorra como como os dije en el vídeo anterior estuve me tenía que ir al dentista tengo ya puedo hablar con normalidad ya puedo vocalizar o todo lo que un murciano es capaz de vocalizar pero pero bueno con esta tarde no he podido no he podido grabar nada entonces esta noche pues ya tengo tengo la boca un poco más más ágil y entonces lo que está haciendo esta tarde ha sido básicamente subir de nivel a estos tres personajes faris lo opuesto de mago negro pero también tienen hasta magia blanca de nivel 5 es mago blanco también de nivel 5 por lo tanto las habilidades de faris lo he dejado como un mago negro y mago blanco punto no hay nada más y bars y krille son aprendices son aprendices porque ya tienen las dos ya hemos conseguido conseguir ya hemos conseguido los puntos de habilidad suficientes como para masterizar las dos habilidades principales que eran la de ninja para conseguir doble arma y la de hunter o cazador o arquero como queréis llamarlo para conseguir el disparo rápido es decir barge tiene disparo rápido y dos armas y krille disparo rápido y dos armas y aquí ahora lo que podemos lo que tenemos siendo aprendices es que podemos equipar cualquier cosa cualquier cosa en el personaje es decir barge ahora mismo tiene de armas la lengua de fuego y la lanza gemela podríamos tener otras armas mejores pero no son recomendables por ejemplo la escalipuf que es la escalibur esta falluta que nos dio creo que fue gilgamesh vale tiene 100 puntos de daño pero en realidad es falsa solamente hace uno no sé si luego habrá que utilizarla en muchos combates hasta que al final haga daño de verdad y se convierta en la escalibur habrá que utilizar la escalipuf para convertir en la escalibur no lo sé y otro problema es que la espada sangrienta también es mejor por ejemplo que la lanza de fuego que la lengua perdón que la lengua de fuego pero esta es la segunda vez que intento empezar el vídeo porque la espada sangrienta el problema que tiene es que roba vida y se la da al personaje lo cual está de putísima madre y encima todo es mejor el problema es que aparte de ser débiles al fuego la mayoría de los que hay aquí son no muertos por lo tanto cada vez que atacó ellos se curan y a mí me hacen daño es decir si yo lanzo cuatro ataques de unos 500 600 puntos o 700 puntos con la espada sangrienta son 700 puntos que se come que se come barge directamente por lo tanto he tenido que quitarla entonces he dejado la lengua de fuego la lanza gemela y aquí he dejado el partisano y la kotetsu hay armas mejores si hay armas mejores como por ejemplo el estoque de hielo pero el estoque de hielo estos enemigos les pica bastante poco el hielo por lo general por lo tanto el estoque de hielo lo he dejado lo he dejado fuera por lo demás pues en defensa pues una auténtica barbaridad lo que tienen las mejores armaduras que hay ahora mismo bueno lo dicho necesitamos cuatro tablillas para conseguir las 12 armas ahí en el castillo de kuzo y la primera es esta pirámide que había en el desierto este de las arenas movedizas que ahora como no hay cristal de tierra pues está paralizado al entrar nos tuvimos que cargar a unas gárgolas lo hicimos por la vía rápida lanzándole dinero que por cierto habilidad que no tengo ahora mismo equipada pero bueno parece esto un laberinto bastante importante así que vamos a ir paso a paso de nuevo flying armor salvándome salvándome el culo de la manera más exagerada disparo rápido a ver esto 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 es otra cosa antes cada vez era le hacía daño con un arma y con la otra yo me hacía daño y a ella la curaba por ejemplo con la reina lamia bueno bastante fácil es buen sitio para farmear bastante laberíntico esto creo que lo llegue a resolver creo que era pulsando este y este sí y se forma un camino con mucho cuidado ahora ahí golpe preventivo además es mucho más rápido porque solamente tenemos que darle a disparo rápido ya no tenemos varias habilidades krill y bars directamente disparo rápido y nos olvidamos de problemas y faris simplemente que se mantenga se mantenga viva es lo único y curar a los personajes bueno por aquí nos tiramos vamos a ir a una a la planta baja donde está el primero de los insisto 28 cofres no sé si seré capaz de cogerlos todos por supuesto hay una trampa como no disparo rápido disparo rápido se podría haber muerto alguno no hubiera pasado nada un momento un momento un momento que me acaba de dar cuenta de una cosa vale me acaban de dar el escudo de hielo no se lo puede equipar a nadie tengo aquí un pequeño fallo esta chica tiene que estar alante vale esto que es y hay serpientes por aquí que son aspi bueno contra un enemigo tienen poco que hacer estos ocho golpes de unos 600 puntos más o menos no creo que tengan mucho que hacer bueno serpientillas vale aparecemos de nuevo el primer piso y a ver por donde lo que yo vale vamos a ir a por un vale vamos a ir a por un cofre más que tenemos por aquí tenemos que dar mucha vuelta vale a ver creo que este botón lo que hace es cortar el flujo exactamente cortamos el flujo esto es para poder volver de nuevo por el camino que hemos venido pero a nosotros lo que nos interesa es entrar por aquí y buscar las paredes ocultas parece que si piso algunas parece ser que si piso a ver y se ataco así en plan normal vale fallamos de la hostia vale vale pues nada vamos vamos a lo normal sin problemas tonterías las justas envoltura será para paralizar algún enemigo más arriba más aquí y aquí tenemos una especie de sarcófago se abre que nos llevamos un susto de la hostia aparece una momia imagino que esta también será débil al fuego y tal no gran momia si si es muy débil al fuego si hasta luego tal momia 5 puntos de habilidad está muy bien entramos y tenemos otro cofre que es un anillo maldito y este anillo me suena de otros juegos a ver equipo no aquí no aquí anillo maldito vale fijaos lo que aumenta la defensa y lo que baja el peso pero me parece que tiene que tener contraindicaciones tendré que mirar por ahí algún listado de objetos porque no me fío mucho bueno volvemos por donde hemos venido si me acuerdo si si pisamos esta este cuadrito de aquí donde está ahora mismo barge es donde salen las aspid vale ok vale de nuevo volvemos a pulsar el botón ahora podemos cruzar sin caernos y volvemos al punto de inicio me molesta bastante que los enemigos ahora que estoy tan subido de nivel o que haya subido tanto el nivel todavía sean más ágiles que yo me toco un poco la moral el primer golpe tenga que ser suyo a ver si sí ya está es suyo es y se acabó bueno salimos de aquí ¿sabéis? bastante molesto por decirlo finalmente ahora si podemos entrar por la puerta que hemos visto nada más empezar y digamos que empezar a subir plantas de de esta pirámide les digo que el mapa es bastante amplio por supuesto conforme vayamos subiendo las plantas cada vez va a ser más más jodido esto bueno pues sí vale nos dan una tiara de lamia podría ser que lo pudiera llevar bueno lo puede llevar cualquiera tiara de lamia mejora la magia baja la defensa y sube la defensa mágica inspira la danza de la espada vale esto sería para un para una bailarina o para un bailarín bueno en cualquier caso nosotros por aquí esto es un combate golpe preventivo vale fijaos que forma más fácil de conseguir tres puntos de habilidad ehm eh y objeto magia equipo magia de faris blanca locura por cierto el personaje de aprendiz tiene una cantidad enorme de puntos de vida base mucho más que el ninja o el samurai o el arquero mola bastante eso bueno ya estamos aquí otra vez liados pulsando otra vez botoncitos a ver que botón es el que nos abre la puerta este este si pero hay que pulsarlos todos para que también se abre esta puerta de aquí abajo ok siguiente tercer piso vale bueno este piso es transición pura y dura tres cofres por supuesto con monstruos esto no me sorprende eh disparo rápido a estos condenados no les hace especialmente daño el el fuego por lo que estoy viendo lo cual es un putadón pero bueno normalmente cada vez que hay un cofre con con enemigos dentro con monstruos dentro suele haber arma o armadura algo equipable al menos escudo de fuego más monstruos venga no me sorprende no me sorprende Bueno, esto no le hacía falta Disparo rápido, la verdad Tiene que estar ya en las últimas Materia oscura que no vale para nada Y monstruos Bueno, sirve para mezclar Cuidadín Arqueosaurio y Usapti Caparazón, Confusión, Omnicura No, no, cura, cura, cura de la buena Cura de la buena está la cosa jodida Se ataca al delante Y Gico Gracias Es de mirar el fuego Como es de imaginar Y a la cura también Yo creo que le metemos una cura y lo reventamos vivo 2300 Con un ataque normal Colmillo de dragón Y nos dan una túnica blanca Claro, pero este es mago negro Así que no me vale La túnica Ah, no Pues la puedo llevar Túnica hecha para los que usan la magia blanca Aumenta la defensa mágica Aumenta la defensa Aumenta la magia Oye, para adentro Venga Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Amigo Ya sé lo que ha pasado ahí Aquí creo que vendría muy bien La habilidad de correr Del Del ladrón Si pulsamos el botón B Si tenemos la habilidad de correr Si Es Ah, bueno No hace falta No hace falta Simplemente Ok Cuarto piso Aquí hay más enemigos que están a la vista Bueno, pues Meca cabeza Disparo rápido Disparo rápido Y si no te voy a meter un rayo Pero vamos Te va a salir hasta por las orejas Electricidad Y eso que no tienes Bueno Pues Aquí hay un montón de caminos No tengo ni idea De por dónde tengo que tirar Porque esta zona está Repletita de caminos Vamos a ver Cómo va esto A ver Esto nos lleva un cofre Bien Chachi Disparo rápido Disparo rápido Vale Perfecto Vale Aquí nos sale una momia Nos enfrentamos a ella Que al fondo Uh, una He dicho una Claro Bueno Son débiles al fuego Disparo rápido No, o sea Al final Hubiera salido más rentable Tener un invocador Estoy seguro Bueno Por lo menos Han llevado una soberana A pared A los dos de adelante Danza macabra Estado de muerto Vivir Ojito Que ahora mismo Por lo menos Krill Se acaba de convertir En muerto viviente Mucho ojo Tiene cero puntos de vida Se acaba de convertir En zombie Y eso es un poco Delicado Lo podemos curar Con Agua bendita Creo que era ¿No? Sí Nos dan un punto El problema es que perdemos Claro Hemos perdido Todos los puntos de vida Que teníamos Que es un Es un putadón Bastante serio Magia De Faris Blanca Cura más No A ver Omnicura Que pueda controlar Un poco más Lo que curo Vale Aquí tenemos Un cofre Una corona espinosa Corona espinosa Disminuye gradualmente Los puntos de vitalidad Del portador Nos están dando Objetos malditos Baja la magia Sube mucho la defensa Sube la defensa Mágica Pero nos están Robando vida En todo momento Pues Gran Gran Hostia Como está esto De enemigos ¿No? Venga va Va Hay que matarlos El Aspire Ese es súper rápido Que jodido Que es El cabrón Pues Nos queda Otro cofre más Que creo que está A la vista Luego En la parte izquierda Del todo Hay otro más Y luego hay Otro sarcófago Que nos llevaría A la siguiente planta Envoltura Vale ya has fallado A ver Vamos a hacer aquí El Pac-Man Ahí está la salida Aquí hay un elixir Gracias ¡Hala, hala! Venga Que falso ha sido eso ¿No? Vale Pulsamos el botón Nos enfrentamos A un Aspire No hace falta Utilizar el disparo rápido Es que es una tontería Se hacen los combates largos Tontamente Da la casualidad Que la segunda arma Que llevo Es una especie De arma Que lleva doble filo Y ataco dos veces Lo que pasa es que Claro Si utilizo el ataque rápido No me lo cuenta No ataco doce veces Vale Aquí bajamos Es una trampa Monstruos Joder Que por culo Hola Vas a atacar fuego Me han dicho Había otra opción Creo que la comenté En el vídeo anterior Que era Utilizar a un caballero místico Como tercer personaje Con Faris Le ponía La Y entonces Encantábamos La espada Podíamos llevar espadones Y espadas Y la podíamos encantar Con fuego Pero claro Ya serían dos turnos Una para encantar Y otra para Para lanzarlo Y nos quedaríamos Sin magia negra O sin magia blanca Y Ja ja Me da un poquito de respeto Aquí nos dan Colmillo de dragón Y una túnica negra Para lanzadores de magia negra Claro Equipo A ver si es igual Vale Baja la resistencia Aumenta el daño en magia Vale Me interesa más Llevar la túnica negra Y dejó la túnica blanca Para Para el otro personaje Que si será mago blanco Bueno pues Bueno hay enemigos Por todos lados Este por aquí Disparo rápido Disparo rápido Mucho ojo Vale Justo después de esto Tenemos el primer punto De guardado Así que esto es Bastante importante Ahora No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A ver A ver A estudiar el mapa Otra vez Tres de estas Lo estáis pasando Al otro Ese no Al de adelante Hombre Tontazo Tenía que haber utilizado Utilizabas un piro más Un piro más más Y se acababa la historia Ok Bueno Punto de guardado Ni me lo pienso Bueno Siguiente planta A ver Tiene varias salidas Así que Hay que andarse Con un poquito De ojo Vale Vamos a ir a por La fácil primero Que es Esta de aquí Esto solamente Nos lleva A dos Un céfiro Nos lleva Dos cofres Así rápidamente Pam pam Se ha enterado Ahí está El botón Aquí abrimos Es una trampa Uff Uff Materia oscura Uy, Gansino de los monos Ostias, obras de arte Esto es un putadón Estas tienen nivel 5 Ostias, lo que no sea que son débiles Porque al físico está claro que Bueno, estamos atacándoles Solamente hay una delante A ver, atacar Son muy resistentes Lo que no sé Es que les puedo tirar No sé a que son débiles Al fuego no era No estaba claro Oh, al rayo, acerté Hemos tenido mucha suerte ahí Acerté Vale No se nos olvide las obras de arte Al rayo Pero claro, si hubiera lanzado Ramu Hubiera hecho más pupa Pero bueno No pasa nada Está muy bien, está muy bien Armadura de cristal Equipo Armadura de diamante Armadura de cristal Vale Bueno, pues nos van a dar El set de cristal Como siempre Si consigo encontrar Todos los Todos los cofres De esta mazmorra Bueno No creo que haya Ah, si hay forma, si De evitar pisar Esa trampa Ok Vale Céfiro No quiero saber De cuál es tu rollo Bueno Vale Vale Aquí Hostias ¿Tú quién eres? Sekmez Ese nombre es egipcio Me suena Me suena un montón Disparo rápido Puede que me hayáis derrotado Pero mi hermano de la torre Os Vale Pues era Parece que es un combate Como que Fijo Bueno Vale Esta puerta No se abre Imagino que tiene que haber Algún botón Por algún lado Que se abra Que la abra Porque si no Va a ser un putadón Más que nada Porque Esa Hay un cofre ahí Hay un camino oculto Que lleva un cofre Bueno También es verdad Que en la planta De arriba Hay Para poder tirarse Por los precipicios A lo mejor En alguno de ellos Caemos a este Bueno De momento Vayamos a por lo importante Aquí Hay pasadizo Aquí hay un camino En línea recta Pero no nos lleva A ningún lado Y si buscamos bien Encontraremos Un pasillo Que nos lleva A A un segundo cofre Que hay en esa zona Digamos que hay tres huecos Con Que son las tres caídas De la planta superior Si Vale Tenemos que dejar Para coger el cofre Si se ve claramente Digamos que los mapas Están Sobre impuestos Y Y digamos Que es Vamos El que acabáis de ver La zona de arena Que acabáis de ver Nos Nos dejaría tirar Por la de abajo Luego hay otra Que es la que voy a ir ahora Que hay un cofre Y luego hay otra superior Que sería por esa puerta Que no podemos entrar Seguramente solamente Se puede salir Por esa puerta Y se corresponden Viendo un mapa Es Sencillo Subimos Subimos solo uno Y aquí tenemos Una trampa Sorpresa Ataque por la espalda No Pues no mola eso Eh Aquí necesito algo Vale El fuego no les hace daño Vale Voy a probar Con bio Son humanos Parecen vega Ahora que me fijo Parecen vega Del street fighter No No es daño Es evidente Que sí ゼ Dort� Vamos a problem O web que Vale E Que sí Lieutenant O Los T obi Qu es que también que nos salga un combate de estos así trampa y que nos salga por la espalda es de ser cabronías de todas formas creo que lo estoy haciendo mal tendría que atacar normalmente porque si no ahora ya quedan menos es otra historia es otra historia concentrando energía no, no, pues no la vas a liberar te quedas con la energía para ti y yo no quiero saber nada de tu energía atuendo negro atuendo negro ah, pero esto era esto no es para este tío esto me parece que era para el monje atuendo negro aumenta la fuerza aumenta la agilidad baja el peso sí, efectivamente es para tipo monje y tal vale bueno, pues a ver, primero de todo nos curamos que estaba Faris con poca vida bueno, bajamos izquierda vale bueno, como tenemos que dar la vuelta tenemos que subir a la planta superior pero para tirarnos a la de abajo después volveremos otra vez al punto de guardado y descansaremos allí un poquillo porque si no no lo voy a ver esto yo muy claro bueno nos movemos rápido vale no hacía falta hacer eso pero bueno vale bueno, aquí veis en el sexto piso veis dos de las tres corrientes que hay justo debajo si pudiéramos dar un paso abajo habría otra más entonces serían las tres las tres corrientes de arena que nos tiran a ver entonces teóricamente si yo me tiro por aquí debería de caer vale, perfecto ¿dónde está el cofre? ¿veis? el cofre que hemos cogido antes que está abierto y este es el nuevo por supuesto van a haber monstruos coño que no los he matado nos dan una materia de verdad nos dan una materia oscura no me jodas hombre no fastidies bueno, aquí haciendo zigzag ahora la puerta se abre con eso es suficiente para que caiga no hace falta hacerle el ataque este de ocho bueno, volvemos al punto de guardado vamos a utilizar no hace falta utilizar el yo creo que con una tienda de lona es suficiente por cierto tengo pocas y ahora volvemos otra vez a esta pantalla y la cual ahora tenemos que ir cortando ya no nos interesa caernos más veces guardamos de nuevo partida no tengo ni idea que ahora ha empezado el vídeo no es el tipo que llevo jugando pero bueno vamos a dejar la mazmorra a medio porque queda todavía un montón ya os lo adelanto queda un montón todavía un montón un montón queda bastante mazmorra todavía pero bueno voy a avanzar un poquillo más ok teóricamente si pulsamos este botón se corta esto esta puerta que hace ah vale la podemos abrir y llegamos a esta sala que hay cuatro cofres mal muy mal muy mal o sea es el botón de la izquierda hemos pulsado el de la derecha vale bueno se nota que no quieren apretar mucho con los enemigos solamente en los cofres las reinas lamias estas pues un regalito son súper débiles al físico pero tres puntitos cada vez que hacemos cualquier tontería oye bien repetimos por aquí a ver porque se impulsa mierda mierda así de decir no quieren apretar mucho con los enemigos toma tasca rajiformes es que pero que nombres son estos de mierda ahí está los dos son muertos vivientes que sale el peor combate de todos por la espalda eso no es muy justo cabronazo ok si yo pulso este botón vale corto la segunda ok entonces teóricamente aquí vale esa es la buena abrimos manta de monstruos y tal venga lo de siempre o sea si pasamos de los cofres esta mazmorra es un tira para adelante y ya está pero claro dejan un montón de equipamiento bastante bastante bueno me he quedado me he quedado en la barra y me he quedado lloy me he quedado le me he quedado bien me he quedado y yo he quedado me he quedado calcador en la barra me he quedado y y se materia oscura es una trampa madre mía como los 28 cofres tengan por favor que necesito una horquilla de oro por cierto este tío cura fatal tiene tiene la cura la cura es horrible la que hace la omni cura con lena era de 600 puntos también es verdad que llevamos equipamiento de mago negro si lleváramos un bastón o alguna cosa así seguramente la cosa que si fuéramos mago blanco con magia negra iguales sería diferente y curaríamos más haríamos menos daño con las magias otra materia oscura 8000 giles y 9000 giles quieto quieto todo el mundo ya está hasta aquí hemos llegado vale pulsamos este botón se corta pulsamos este botón se corta y a la siguiente planta disparo rápido disparo rápido bueno pues os voy a decir una cosa no queda demasiado queda porque queda no os voy a engañar pero tampoco queda tanto tengo un par de problemillas por aquí así que que yo vea rápido pero nada demasiado nada demasiado grave creo creo que lo que lo podemos hacer oye igual dejamos el vídeo un poco más largo pero igual podemos llegar hasta hasta la tablilla que espero que no haya ningún bus en ella bueno lo dicho vámonos quedan exactamente tres pantallas este es el séptimo piso la salida es esto de aquí que veis esto es la salida pero claro no va a ser tan fácil vale si nos metemos por la puerta de la izquierda se abre se abre aquí tenemos a ver un segundito que mire bien ok vale tenemos creo que tenemos cuatro cofres en el mismo secreto aquí por supuesto es una trampa esto ya ni me sorprende pues hay un camino secreto que nos da tres cofres y creo que hay un cofre que tiene una puerta y tenemos que entrar pues por la puerta de atrás es decir por la parte de atrás de la puerta que también pasa por ese camino y por cambiar este personaje a mago blanco para que cure más no está curando muy poquito muy poquito además los condenados estos porque coño nos me quitan 500 puntos de vida por ataque me parece una barbaridad martillo de gaya y como somos aprendices lengua de fuego vale no es mejor no es mejor nos vamos aquí martillo que a veces causa terremotos pero creo que será mejor que la cotechu es igual que la cotechu pero la cotechu no tiene nada el martillo de gaya puede lanzar algo especial pero creo que cuando utilizamos el ataque este rápido no hace nada pero bueno oye mira es un arma adentro aquí podemos continuar aquí es lo que yo os decía no hostia pues no sé cómo llegar ahí no sé cómo llegar a ese cofre de ahí putadona al canto golpe preventivo disparo rápido hostia no me gusta mucho esto de las lápidas no sé cómo llegar a ese cofre no tengo ni idea que será que será el ataque ese desprevenido que no tiene suficiente puntos de magia no quiero ni saberlo ostras que putada que no puedo coger ese cofre no no puedo cogerlo no sé cómo coger a no ser a no ser que haya que dejarse caer que es muy posible que haya que que tenga que dejarme caer bueno aquí tenemos otro con 10.000 giles y queda todavía otro cofre más bueno el céfiro este pobrecillo céfiro creo que es creo que es femenina pero bueno pobrecilla no le hemos visto todavía qué es lo que hace y si por mí es no lo vamos a ver pero da cuatro puntos de habilidad vale una cabaña si no podemos volver por aquí joder aquí vendría bien es que no sé las lápidas estas aquí pueden ser débiles tampoco es que sean muy peligrosas porque bueno pero bueno a magia negra no son seguro eso seguro bebida ferrosa por aquí como veis no podemos cruzar no hay pared para poder cruzar a ese cofre entonces subimos a la planta superior y aquí podéis ver que hay un montón de precipicios no no hay un montón de precipicios se cambia joder manco vale pues desde aquí podemos coger el cofre que es un elixir y tenemos que volver a hacer otra vez toda esta vuelta vale aquí hay que ser un poquitín fino vamos a ver vale anillo protector tengo que fijarme mejor ostras el anillo protector que hace a todo esto anillo con el mismo efecto que revitalia que revitalia interesante y me parece que es mejor que los guanteletes si bastante o sea que estamos en cualquier momento en cualquier momento podemos estar regenerando vitalidad está muy bien me he quedado emparrado otra vez estoy más rato mirando el mapa que mirando el la pantalla atacar atacar hasta luego vamos a ver vale aquí y de aquí a aquí que es hostia una cinta hostia una cinta equipo krille partisano yelmo de diamante no me interesa cinta ok vale que es lo que he hecho para no caerme de primera que después si me he vuelto a caer simplemente ver que que losas no se mueven o sea hay dos hay dos movimientos uno que hace un dibujo y otro que hace otro diferente pues simplemente es fijarse en las losas que no cambian y quedarte en ellas lo que pasa es que cuando coges ah mira 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 como utiliza revitalia que bueno que bueno bueno esto simplemente con que hagamos así y así perfecto muy bien muy bien no ay es que es con el control este es bastante difícil ah como en la mar si pues además se ha vuelto más ágil ahora el críle que Bart con la cinta al equiparle la cinta se ha vuelto más ágil tienen prácticamente el mismo equipamiento pero era más era más ágil vamos a ver dónde me tengo que colocar aquí y de aquí aquí y de aquí me estoy quieto hostia una horquilla de oro coño qué bueno dónde estás cabronías horquilla de oro gastamos a la mitad pasamos a la mitad vale y de aquí vale de aquí podemos pasar aquí y aquí llegamos las dos puertas nos llevan más o menos al mismo sitio pero cada una un lugar diferente o sea la misma sala pero lugares diferentes pero esto esto de que esté a dos colores me mostraba bastante no nos vamos a engañar me mosquea bastante mucho 12.000 giles y trampa monstruos tal vez los cansinos estos pues muy buen equipamiento el que están dejando aquí todo hay que decirlo muy muy buen equipamiento no tenía que haber hecho eso pero bueno bueno pues ahora ahora viene lo complicado que es desde desde donde estamos en la planta inferior ir hacia el otro lado porque me parece que por esos esos colores más oscuros del pasillo que me dan materia oscura esos esos esas lo digo esas losas más oscuras si que parece que marcan un camino igual estoy equivocado probablemente lo esté pues que me parece que me parece la hostia de edificio aquí de aquí a donde vale de aquí aquí y vuelta a empezar esta esta no cambia me he perdido joder vale esta no cambia vale el ichir y es una trampa monstruos pues me parece que ha abierto todos los cofres de esta mazmorra si si los ha abierto todos ole ole ahí yo ya está solamente nos falta atravesar esa esa puerta que hay ahí en medio y llegamos a la tablilla espero que sea por este lado y no tengamos que dar toda la vuelta si no me va a dar ahí el tabardillo martifaris suben de nivel y materia oscura bueno a ver algo me dice que si piso en el otro lado vamos a vifiarla así que con mucho cuidadito ups que poquito daño le he hecho ahí adelante criaturas de la oscuridad todavía yo que no tenía que dejar que céfiro se moviera un bio soldado este como metabío me pone me pone azul a hostias bueno aquí estamos terminando sí por qué no vamos a calentaros la cabeza ah pues vale lo ha lanzado al morir pero qué haces fallando hija joder oh ah a tomar viento los dos llegamos al octavo piso espero que no salga ningún jefe y aquí llegamos a la tabla la primera tablilla cago en la leche cielo santo que ocurre a mira qué bonito me va a llevar hasta arriba del todo me va a sacar por el exterior mira que chachi y así no tenemos que volver a hacer esta zona mira hay algo escrito en la tablilla el rey dragón bajamut el puto amo pero vamos a esperarnos no aquí se nos lo van a marcar este punto fue donde nos donde nos teleportamos la otra vez que me acuerdo yo ahí fue donde pasamos la península esa península se hunde esa península fue donde nos marchamos la otra vez del primer mundo al segundo y si no era muy parecida toma y ahí está bajamut nos atacan nos atacan calladí dices loco bajamut os esperaré en la cima de la montaña norte vale sé cuál es la montaña norte lo que no sé como narices llegar a ella mirad el barco volador bueno no va volando pero es el barco volador bueno sin saber mucho de la historia me imagino lo que ha sucedido vamos a ver si podemos que no salga la escena para que pueda yo investigar por mi cuenta de cara al siguiente vídeo pero estoy casi seguro que sé lo que ha pasado lena en el último momento se ha escapado bueno aquí salta una escena escucha un dragón del viento lena se ha escapado en el último momento nos dan el barco y se ha escapado de la del vacío de hecho el dragón ha salvado a lena pues chica tienes que ponerte al día porque que desastre lena estás bien venga despierta di algo este cuerpo es mío what como bestia encerrado mil años entre dimensiones vamos melusín como bestia encerrada mil años entre dimensiones vamos melusín melusín tiene nombre de detergente ex death uy pues al final si vamos a tener fiesta ex death jajaja todo cuanto estuvo sellado en la grieta obedece a mis órdenes es decir todo lo que había dentro del castillo obedece sus órdenes ya ahora mismo parece ser que lena está está poseída lo que estoy entendiendo efectivamente lena por favor vuestra destrucción a manos de una amiga que deliciosa ironía jojojojo no lo vas a decir así y ahora acabaré con la plaga de tortugas va por guido lo que quiere decir hostia pa ah mira le ha metido el vacío al a la biblioteca de los ancianos bueno a la gente de la biblioteca no 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 lo está destruyendo todo vaya agujero que acaba de hacer el chaval el poder del vacío será mío y toda la tierra se pondrá de rodillas ante mí wow que es ese chico dice lena por favor para ahí no sé lo que ha pasado yirio yirio atacó sacrificándose se ha sacrificado ya está el demonio abandona el cuerpo de lena es una tía en pelotas es una tía en pelotas no me gusta el martillo la mitad de las veces hace la mitad de daño a veces hace 600 a veces hace 300 de daño madre mía hasta luego melusín no creo que aguantes mucho más de eso bueno nunca nunca está de más equivocarse hielo más más solo un personaje bueno tampoco le ha quitado demasiado además tiene revitalia así que bien vale hasta luego chica ahí hay yo que no ibas a aguantar 20 puntos de habilidad y lena que la vamos a ver si la despertamos hermana gril el castillo estábamos la oscuridad si no intentes hablar venga vale ea 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 lena se une al grupo y por supuesto no va a tener los mismos niveles que nosotros se va a quedar con un montón de niveles menos como tenía a que si además está muerta vaya que bien no magia blanca lázaro omnicura bueno ahora puede utilizar ella la magia blanca omnicura es que ella cura mucho mejor ok vale tengo que retocar los dos personajes lena y faris faris que se quede con magia negra y lena que se quede bueno tampoco hay mucho es simplemente cambiar magia negra e invocaciones seguramente será lo que lo que haré y los otros dos es que se queden como están vale eeeh bueno no sé dónde está el barco por aquí creo que no podemos avanzar más ahora hay agua así que solamente podemos salir hacia arriba ok pues fantástico momento para dejarlo no sé cómo se ha quedado el vídeo de largo pero ha tenido que ser la hostia de largo pero bueno hemos terminado la mazmorra completo y tengo un poquito de libertad ahora para poder mirar y buscar a ver qué hay que hacer a continuación si tenemos que ir a por Bajamut si tenemos que ir a por otra tablilla si podemos ir porque ya tenemos la primera tablilla al castillo Cuzo para poder abrir tres puertas y conseguir tres armas legendarias bla 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 bueno ya sabéis cómo funciona todo esto en cualquier caso y como siempre os digo espero de verdad que os haya gustado este vídeo espero que os esté gustando esta serie de Final Fantasy 5 que por fin se está poniendo algo interesante y empiezan a salir mazmorras con un poco de peso y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo